Pap, 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 charabilabilab, pap, pao, charabilabilab, pap, pao, charabilabilab Esto es demasiado lindo como para ser real, señores para ser real, no dudo pero es real Esto es demasiado lindo como para ser real, señores para ser real, no dudo pero es real Tanto que anduve tras de ella cuan loco enamorado, y hoy como encuentro de hadas la tengo siempre al lado Durmiendo en la misma cama, respirando el mismo aire, la escuché decir te amo, después de tanto desaire Y por eso digo, es demasiado lindo como para ser real, señores para ser real, no dudo pero es real Y de que manera, es demasiado lindo como para ser real, señores para ser real, no dudo pero es real A veces yo me pellizco para ver si es verdad, que soy el rey absoluto de esa princesa Yo sirvo ese bizcochito, ay mira que bien, que soy el único cielo para su estrella Esto es demasiado lindo como para ser real, señores para ser real, señores para ser real, no dudo pero es real Esto es demasiado lindo como para ser real, señores para ser real, no dudo pero es real Corazón Esto es demasiado lindo como para ser real Cuando ella me dice que yo soy su papito Después de todos los deseos que me hizo Esto es demasiado lindo como para hacer real Pasear junto a ella, bajo las estrellas Y se le pide a la gente que nos vea Esto es demasiado lindo como para hacer real Que pobreza rosa, me cree que entre todas las mujeres Tengo yo la más preciosa Y es así Esto es demasiado lindo como para hacer real Tanto que en tu letra se queda Como un loco, loco, loco enamorado Y hoy la tengo a mi lado Esto es demasiado lindo como para hacer real Cuando ella me dice que es real Y yo la acaricie, gracias Dios mío por ser tan feliz Esto es demasiado lindo como para hacer real Pellícame, para hacer real Oye pellícame, para ver si esto es real Ay, es real Este es demasiado lindo Muchas veces he querido Hablarle a usted, dama elegante Pero siempre me detiene la razón No soy constante Porque he visto en su mirada que es usted Algo pedante Y no quiero que mis sueños pronto usted Me los mate Mi corazón cuando se acerca a usted Mi corazón cuando se acerca a usted Me late Como si fuera un huracán Una tormenta de ilusión Un toro brillo de pasión Y al contemplarla Siento que soy solo uno más De sus rechazos De sus rechazos Y es que ha creído usted Que es dama elegante Un infierno de mujer Un infierno de mujer tan arrogante No conoce del amor Por lo interesante Por lo interesante Usted piensa que es un juego Que le divierte Y que tiene nada más Y es que ha creído usted Que es dama elegante Un infierno de mujer tan pedante No le ha dicho a nadie Que está equivocada No se ama por vivir Si no se pide para amar Y usted no sabe Que pena siento por usted Dama elegante